Un reciente estudio elaborado por un grupo de científicos brasileños constata que la vacuna contra la fiebre amarilla puede evitar una infección de Zika. La investigación se inició en 2016 después de la entrada masiva del virus en Brasil que causó varios casos de microcefalias en bebés. Si finalmente se comprueba su efecto en humanos, la vacuna podría distribuirse rápidamente. Entre 2015 y 2016, más de 3.000 niños en Brasil nacieron con microcefalia, un defecto congénito que limita el desarrollo del cráneo y deforma el cerebro. Sus madres habían sufrido Zika durante la gestación, víctimas de una notable epidemia que se expandió durante meses, principalmente en los estados del nordeste del país. Estas son las consecuencias visuales más impactantes, pero cada año se registran también varias muertes. El insecto transmisor no es otro que el famoso Aedes aegypti, presente en los climas tropicales y que provoca fiebre alta, náuseas y manchas rojas. Su remedio está basado en la prevención. Medidas de protección individual como el uso de repelente y cuidados en la casa para evitar estanques de agua son básicos para mantener a los mosquitos alejados. Pero pronto quizás haya una solución definitiva. Investigadores brasileños han descubierto que la vacuna de la fiebre amarilla es eficaz contra la infección del Zika. Al menos así se ha demostrado con ratones. Fue una sorpresa comprobar que los animales no vacunados morían cuando se enfrentaban con el virus del Zika, inoculado en sus cerebros. Pero cuando estaban inmunizados, los animales resistían. Y es que ambos virus tienen estructuras biológicas parecidas. Por eso decidieron empezar con las pruebas hace tres años. Ahora trabajan en ver si las hembras vacunadas llevan la protección también para la prole. Los resultados iniciales están publicados de forma provisoria, disponibles para la comunidad científica internacional y aún pendientes de revisión. El equipo investigativo se muestra optimista, sobre todo por la posibilidad de evitar riesgos y por la rapidez con la que puede hallarse una respuesta certera. La gran ventaja es que cuando usamos una vacuna que ya está autorizada, abreviamos entre un lustro y una década el tiempo que conlleva la formulación y aceptación de una nueva. Uno de los próximos pasos será testar en primates, pues su sistema inmunológico es el más parecido al de los humanos. Todo el proceso restante de aquí en adelante aún puede demorar entre dos y cinco años. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.